Hola lectores, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un especial, el tercer especial de terror, la tercera parte. Y bueno, como siempre suelo hacer, empezamos con el quinto puesto, que es el más flojito hasta el mejor que está en el primer puesto. Y nada, en el quinto puesto os traigo un libro de zombies que se llama Mar Muerto de Brian King. Es una novela que consta de 248 páginas y fue publicado en 2007. Es una novela que es muy entretenida y las partes positivas que tiene es que a pesar de que no es de terror no da miedo, pero bueno, hay que reconocer que lo que es la aventura y la acción te tienen enganchado toda la novela. Este libro me lo recomendó un suscriptor y bueno, y lo he disfrutado realmente, ha estado bastante bien. Y bueno, y luego la parte de los zombies, pues bueno, sobre todo el inicio y luego el final, las dos han estado, en cuanto al protagonismo de los zombies, bastante bien. Luego, aspectos que no me han gustado de la novela, pues bueno, primero que los personajes, los niños hablan como adultos y los adultos hablan como niños. Luego los niños hacen cosas de adultos, como por ejemplo disparar armas de fuego o incluso utilizar granadas. Hay dos hermanitos, uno creo que tiene 8 años y la otra tiene 13 y bueno, y hablan ya os digo como si fueran adultos y bueno, y utilizando el niño en las granadas y tal, pues bueno, un poco fantasioso. Y luego, pues eso, la forma de hablar, cuando, yo creo que cuando un escritor hace que los niños hablen demasiado adultos y los adultos sean demasiado niños, yo creo que ahí no hay distinción de, ni construcción psicológica de los personajes. Es directamente como es el autor. Y entonces, su forma de pensar y de, y de, y de ver la cosa, pues bueno, se extiende a todos los personajes, por lo tanto, son todos planos, es decir, todos son iguales. Uno tiene una especialidad, el otro tiene la otra, pero bueno, lo que son, a nivel de profundidad psicológica, todos igual, incluidos los niños. Los niños parece que tengan 40 años y los de 40, los de 30, tengan 20. Pero bueno, si salvamos esa, esa, esa pequeña dificultad o esa pequeña inconveniente, pues bueno, ya os digo que es una lectura muy fresca, muy rápida, muy amena y bueno, y para los amantes del género zombie, pues creo que, que bueno, que la podéis disfrutar. Y bueno, ya os digo que es, no busquéis algo así muy, muy profundo como la siguiente que os voy a traer, que ahí sí que hay una profundidad de personaje muy importante, pero sí que es verdad que esta tiene con respecto a la tercera, perdón, al cuarto puesto que os voy a traer también de zombies, esta, tiene mucha más aventura, tiene mucha más aventura y luego tiene la parte interesante de que los supervivientes se refugian en un barco y cómo en el barco se tienen que organizar pues para poder soportar este ambiente apocalíptico, ¿no? Y bueno, ya os digo, una novela muy fresca, muy amena y de fácil lectura, así que yo creo que para los amantes del género, os gustará. Y bueno, y agradecer al suscriptor, pues la recomendación. Bueno, y como os decía, en cuarto puesto os traigo otra novela de zombies que se llama Y pese a todo, escrito por el autor Juan de Dios Garduño. Y aunque veáis que se llama aquí arriba, que pone Extinción Z, así es como se tituló la película que fue la adaptación de este libro. Pero bueno, lo que es originalmente, el título es Y pese a todo. Y bueno, y los protagonistas de este libro son tres personajes que tienen que sobrevivir en un pueblecito, pues bueno, rodeados en un ambiente apocalíptico e intentar sobrevivir. Estos zombies son los rápidos, no son los lentos como por ejemplo la novela del quinto puesto. En esta son los rápidos, son los que corren mucho y tal. Entonces, pues bueno, en esta sí que, como os decía antes, el desarrollo de personajes es lo más importante de la novela y de hecho hay un pasado que, bueno, que separa a los dos hombres que salen aquí en esta novela. Imagino que habrá mucha gente que ya habrá visto la película y sabe de qué va. Pero bueno, el libro está bastante bien. El libro está muy interesante, muy bien escrito. Tiene una pluma bastante... Este hombre ha hecho bastante, o sea, varios libros de terror y bueno, este es pues el más famoso de él. Y ya os digo, esta es la premisa es que todos los humanos pues se han convertido en zombies, pero son zombies que heredan muchas de las costumbres que tenían cuando eran humanos. Y luego son muy inteligentes, no son los zombies torpes típicos de George R. Romero. Estos sí que tienen inteligencia, van aprendiendo de los errores y poco a poco pues bueno, van intentando pues acceder a donde estos protagonistas están defendidos, están encerrados. Así que bueno, tiene una parte de terror, pero luego tiene otra parte que es la humana, la de la relación entre ellos, el cómo intentan que la niña no sufra pues esa falta, esa carencia pues de su madre, esa carencia de socializarse con otros niños, de tener un futuro normal, de tener una realidad normal. Y bueno, en ese sentido pues creo que es una obra pues un poco, o sea, más mejor construida, más seria y donde, bueno, al pintarlo con este realismo, pues cuando viene la parte del terror te afecta más que cuando, pues bueno, no tienes ningún tipo de apego ni de empatía con los protagonistas. Así que pues bueno, esta está en un cuarto lugar, en una corta posición y ya bueno, con un tres estrellas también, pero os la recomiendo mucho más que la anterior. Bueno, en tercer lugar os traigo 184 de Iván Ledesma. 184 es una novela de ciencia, ficción y terror que parte de una premisa muy interesante. El protagonista se despierta en la mesa de un crematorio a punto de ser engullido por el horno en el que va a ser quemado su cuerpo. Bueno, consigue zafarse de esa mesa y bueno, y comprueba que en el cráneo tiene una cicatriz y luego tiene un código de barras impreso y un número 184. Bueno, a partir de ese momento él pues intenta recordar lo que ha ocurrido, cosa que le cuesta y entonces pues bueno, a medida que va a intentar huir de ese lugar que no sabe qué es ni qué hace ahí, pues va a ir descubriendo a otros personajes que van a ir dándole pistas sobre lo que está ocurriendo. Así que bueno, como veis es una premisa muy interesante y luego Iván Ledesma es un escritor, creo que es catalán el chico y bueno, suele escribir libros así de ciencia ficción, de terror y fantasía muy interesantes. Es una lectura muy fresca, muy amena, te lo puedes leer en dos o tres sentadas. Este en concreto, este libro tiene 312 páginas. Fue publicado, a ver que os lo digo, en 2018. Sí, 2018. Y bueno, ya os digo que es un libro que os va a gustar, si os gusta el terror y también a los amantes de la ciencia ficción y bueno, y es un libro pues eso, muy fresco. En la parte negativa, pues que bueno, la parte negativa para mí por supuesto es que utiliza pues una jerga, como se desarrolla en Barcelona en el futuro, pues se desarrolla, los personajes utilizan una jerga pues muy callejera, pues quizá pues de cara a que sea fresca su lectura y dirigida también a un lector juvenil. Y bueno, eso a veces, pues no sé, en lo que es el ambiente lúgubre y serio en el que se desarrolla la trama, me chirría un poco, ¿no? Esa jerga callejera que bueno, que pues que bueno, que quizá a veces le quite un poquito de seriedad al asunto. Pero bueno, de todas formas ya os digo que eso es un pequeño detalle que no tiene tampoco mayor importancia, ¿no? O sea, la tiene importancia, a mí me afecta un poco, pero bueno, no tiene por qué, o sea, no fastidia la trama en absoluto. Así que bueno, ya os digo, es una lectura que a pesar de las trescientas y pico páginas es muy amena, muy ágil y ya os digo, con una premisa muy chula en un futuro distópico en el que, pues bueno, cuando salga de ahí de las instalaciones donde está, pues verá lo que está ocurriendo y qué es lo que hacía allí. O sea, qué tipo de experimento, qué tipo de cosas le estaban haciendo y en fin, en ese sentido ya os digo que os va a gustar, tanto si sois amantes de la ciencia ficción como si sois amantes del género de terror distópico. Así que bueno, este es en un tercer puesto con un tres estrellas, el 184 de Iván Ledesma. Bueno, en segundo lugar os traigo una novela fantástica y de terror del famoso Carlos Sissi que es Varsovia. De Carlos Sissi, pues bueno, ya os he traído varias cosas de él, sabéis que es uno de los autores que más me gusta ahora mismo en España y que en el género del fantástico y sobre todo sí, del fantástico con el nigromante y de la ciencia ficción con Ómine es máquina y de terror como la trilogía rojo, pues bueno, esos tres géneros, él se desenvuelve muy bien en esos tres. En este caso ya os digo, es más fantasía y ciencia ficción con tintes de terror. ¿Y por qué de terror? Porque va de viejas en el tiempo y entonces pues en ocasiones se filtran en esos agujeros de tiempo, pues nazis de la época de la Segunda Guerra Mundial y entonces pues bueno, esto es una obra bastante ambiciosa, porque ya os digo, además es un buen tochete, 640 páginas y es ambiciosa en el sentido de que te habla igual de historia, cuando hacemos esos agujeros en el tiempo de historia, como de un futuro distópico, como de momentos de terror, luego hay muchos personajes con los que también están bastante bien desarrollados todos los personajes y es, ya os digo, es un cúmulo de cosas que he intentado meter aquí Carlos Sissi, que bueno, que hacen que la primera mitad del libro sea muy buena, muy buena y te tenga realmente enganchado, porque bueno, no sabes por qué están ocurriendo una serie de cosas y la verdad es que lo que es la idea y la premisa están súper bien. Ahora ya vamos a la parte mala y es que de estas 300 páginas, pues a lo mejor 200 le sobran, es decir, que esto se podría haber contado en 200 páginas perfectamente y 200 o 300 páginas, pero no en 640. Y luego los viajes en el tiempo a mí a veces me aturullan un poco, no sé, yo sé que hay gente que le gusta mucho el tema de los viajes en el tiempo, pero a mí a veces me saca un poco de la trama y me lía un poco lo que ya tenía más o menos sabido o me lo lía bastante, así que no sé, quizá pues eso sea yo, ¿no? Porque ya os digo que hay gente que me encanta lo de los viajes en el tiempo, pero a mí, no sé, para según qué cosas a veces me gusta el saber por dónde voy, ¿no? Que no confundirme mucho y bueno, y muchas veces me confunde el tema de los viajes en el tiempo, me parece algo muy interesante, pero la verdad es que un poco lioso. Luego, el desarrollo del protagonista, os digo que está muy bien, pero luego, en cuanto a la curva, podríamos decir que todo libro tiene una curva de intriga y luego hay momentos en los que decae para luego subir, pues en este caso la curva, pues podríamos decir que la primera mitad es ascendente, pero a mitad del libro empieza a descender a descender esperando que al final haya una resolución final intrigante o interesante y bueno, y no deja de ser una curva descendente. Por lo tanto, pues bueno, este libro está muy bien la mitad en el libro más o menos, pero luego ya empieza a desinflarse, a desinflarse y es una lástima porque eso se nota cuando ya te da igual lo que les pase a los personajes que ya has desconectado de ellos, ahí es cuando ya se nota que ya el libro ha perdido la intriga y ha perdido eso que te había enganchado en la premisa inicialmente. Y es una pena, ya os digo, porque la idea está muy chula y está muy bien entretejida, pero ya os digo, luego no sabe resolverla bien. A partir de la segunda mitad del libro vamos pegando bombostezos y ya la cosa se hace mucho más pesada y más aburrida. Pero bueno, ¿por qué os lo he dejado en un segundo lugar? Pues porque la premisa es muy buena, la forma de escribir de Carlos Sisi es estupenda y luego toda esa riqueza que tiene, viajes en el tiempo, momentos históricos muy bien narrados, desarrollo de personajes, momentos de terror, pues todo eso lo va sumando y dice, ostras, que es una pena, porque todo eso es muy bueno, es muy bueno, o sea que la pena es eso, que de todo eso luego se haya quedado en la segunda mitad y sobre todo el final se haya desinflado de esa manera. Pero bueno, como premisa, el libro está muy bien. Y para los amantes de Carlos Sisi, si bien no en los primeros puestos, pero bueno, en cuarto o quinto puesto sí que lo podéis leer. Una lectura tiene perfectamente. Bueno, y en primer lugar y con cuatro estrellas os traigo la profecía de David Seltzer. La profecía, sabéis que fue un éxito en la gran pantalla en los años 70. Esta obra fue publicada en 1976, consta de 256 páginas y bueno, esto, qué decir, esto es una obra maestra de aquella época que fue la gran época del terror. Como os comentaba, en especiales anteriores, los principios de los 70 trajeron películas épicas y míticas del género, como El exorcista, como Tiburón, La semilla del diablo... Y bueno, en esa línea de obras demoníacas que tenían que ver con El hijo del diablo, pues sacaron esta, la profecía de David Seltzer, era director y guionista de cine. Y se nota muchísimo en su forma de escribir porque va directo al grano. Es decir, es de esas... O sea, este es uno de esos libros típicos de los 70, en el que todos son cañonazos en cuanto a todo lo que está pasando en la trama. O sea, no utilizan ninguna palabra que sea innecesaria. Es decir, todo, cada palabra, cada párrafo, cada momento de este libro es necesario. Por lo tanto, es una forma de escribir muy pragmática, muy práctica, muy concisa y te tiene, por supuesto, enganchado toda la novela. Por lo tanto, son de esas novelas de 256 páginas intensas en los que parece que empieza alto y luego va a bajar, pero lo único que hace es subir, subir, subir y bueno, al final ya es apoteósico. Por lo tanto, esto es un bombazo en cuanto al libro y en cuanto a la película. Esta, a diferencia de las otras adaptaciones como El exorcista o La señal del diablo, sí que es de verdad que es una novela que se diferencia muy poquito de la película. Por lo tanto, hay muy pocas escenas o muy pocos momentos en los que puedas decir que el libro es mucho más rico que la película. Es decir, la verdad es que tanto la película como el libro son muy buenas y se nota que se ha hecho una adaptación bastante y que David Seltzer estuvo en el rodaje y estuvo dando su opinión de cómo quería que fuera la película, la adaptación del libro. Por lo tanto, es prácticamente calcado el libro de la película. Por lo tanto, los que disfrutasteis la película, si hace mucho tiempo que no la habéis vuelto a ver, pues bueno, podéis leerlo. Es una oportunidad ideal para poder volver a leeros el libro y recordar la película desde la óptica del escritor, que siempre sabéis que es muy rica y es especial porque os hace a vosotros también colaborar con vuestra imaginación. Y bueno, ya os digo, esta es una novela que es un clásico en todos los sentidos y que nos hace ver cómo se escribía en una época en la que en los 70 estaba prácticamente despegando, revolucionando. O sea, se estaba revolucionando el arte yo creo que en todos los sentidos, no solamente en la literatura, sino que en el tema de la música, del cine, del tema de la pintura, de los movimientos artísticos contemporáneos. O sea, fue una década muy revolucionaria en todos los sentidos. Los mejores grupos de rock de la historia surgieron en los 70 también. Por lo tanto, fue una década muy revolucionaria en muchos sentidos. Y eso se tenía que plasmar luego, lógicamente, en la cultura, en el arte y en la literatura. Y bueno, ya os digo, que esta obra es una de esas que, igual que también, por ejemplo, la del quinto hijo, la que luego fue premio Nobel en el 2007. Pero bueno, ya os digo, toda esa gente empezó en los 70, en los 80 a escribir y fue una época muy interesante. porque fue una ruptura con la forma de concebir el terror años atrás, como por ejemplo, el típico de la Hammer o de los 50 del tema del hombre lobo, el Drácula y tal, y la Hammer, Inglaterra, con su Christopher Lee y Peter Cushing. Pues bueno, todo ese terror clásico, pues empiezan en los 70, era pues como muy provocador. Esa década fue muy provocativa. Y todo lo cuestionaban y todo era todo políticamente incorrecto. O sea, todo lo que soltaban aquí todos los mejores guionistas, los mejores escritores, los mejores músicos, eran todos provocadores, eran todos provocativos. Porque esa época social y política histórica así lo invitaban. Es decir, había una efervescencia en la calle que se tenía que reflejar en todos los ámbitos. Y entonces todos intentaban romper fronteras, intentar inventar cosas diferentes que hasta entonces era el mainstream. El mainstream siempre ha estado. Y entonces, pues bueno, cuando se rompe ese mainstream, esas fronteras, esos límites, es cuando se crean cosas nuevas y diferentes. Y siempre, normalmente suelen ser expresión del sentir social. Primero la gente cambia, la gente avanza y de ahí, como si fuera un espejo, como un reflejo, surge toda la cultura, surge toda la música, la literatura, el cine, como forma de expresión de ese sentir popular que está cambiando cosas, que está originando ahí movimientos muy novedosos. Así que, pues bueno, en ese caldo de cultivo surgió la profecía, el exorcista, la señal del diablo, todas las mejores horas de terror que conocemos. surgieron en esa primera parte de los 70, de principios a mediados de los 70. Y bueno, pues esta tenía que ocupar un primer puesto en este ranking. Luego también, pues eso, lógicamente, con estas horas tienes la sensación esa de la nostalgia, ¿no? De poder volver a revivir lo que viste cuando era jovencito, ¿no? En el cine, haciendo unas colas de dos o tres manzanas para llegar a meterte en el cine. Y cuando podías meterte en el cine y volver a revivir, veía la película dos o tres veces de una sentada, no se levantaba nadie. Cuando encendían la luz se quedaba todo el mundo sentado porque había que volver a verla y volver a verla. Y ya se iban acumulando la gente por los pasillos para seguir viéndola. O sea que era una época muy diferente, es la verdad. Y bueno, pues nada, con este primer puesto os traigo esta joyita de El Terror, que bueno, que este es uno de esos que son obligados, de obligada lectura para todos los amantes del género. Y bueno, con este ya me despido esta semana y creo que en el próximo, bueno, la semana siguiente os voy a traer otro top 5 normal de últimas lecturas, en el que ahí eso siempre suele ser más variado. Y ya en el siguiente quiero traeros el especial de Alessandro Parico, que bueno, que creo que hay mucha gente que le gusta muchísimo ese autor. Un autor que es parecido a, bueno, se parece a Luki Murakami, pero cuidado, en el uso del realismo mágico. Y en ese sentido, pues bueno, su pluma, la pluma de este italiano a mí me encanta, siempre me ha gustado mucho. Así que bueno, os voy a traer un top 5 con las lecturas que más me han gustado de Alessandro Parico, pero eso será dentro de dos semanas. Yo digo, la semana que viene vendrá un especial normal de cinco lecturas, de las últimas cinco lecturas que haya leído y luego pues ya vendrá el especial de Alessandro Parico. Y bueno, espero que ya os digo que os haya gustado este tercera parte de libros de terror. Ya veis que hay algunos antiguos, otros más actuales, pero bueno, siempre, pues alguno siempre tiene cosas interesantes, importantes, sobre todo los de los primeros puestos, en los que los amantes del género, pues seguro que lo agradeceréis, porque ya os digo que hay un poco, hay poca publicidad del género del terror. La fantasía ahora parece que está un poco más de moda, ¿no? Pero el tema de ciencia ficción y sobre todo el terror está un poquillo menos, no sé, se publicita menos por lo menos, ¿no? Yo no, quizás sea yo que no lo encuentro bien, pero bueno, sí que me cuesta bastante. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado este especial, como os digo, y recordaros que me podéis seguir también en el podcast Club Gorky Podcast o buscar en Amazon mi tercer y último libro, El secreto de Bing. Y ya de paso por ver los dos anteriores también. Y bueno, pues eso, nos vemos la semana que viene. Un abrazo y espero que estéis disfrutando de unas vacaciones estupendas. Un abrazo a todos lectores.